Ya, chicos, con el poste, vamos a empezar. Chicos, por favor. Los tiempos, los tiempos están bien. Los objetivos motores están bien. Los de consecución, no ponéis cómo se consigue el punto. Pero luego ponéis en la meta conseguir el máximo número de votos. Sí, vale. Y luego, sí, si ganan las partidas en el fútbol, pues tenéis que decir cómo se gana la partida en el fútbol. ¿Cómo se gana? ¿Cómo se da? ¿Cuántas rondas? Eso es lo que tenéis que poner. ¿Habéis puesto pocas clasificaciones o calificaciones? Porque nada más habéis puesto ahí la energía, no habéis puesto más, ni edad, ni otro tipo de cosas. Y luego los dibujos van a ir en línea recta los jugadores. Y las flechas son muy finas relacionadas al tamaño de todo. Casi no se ve bien. Bueno, en los dibujos, no... Aquí sí habéis hecho dos líneas, dos flechas un poco más grandes, pero en los dibujos mal. Y luego, si tenéis dos equipos, unos menos ponéis con cuadraditos y otros menos me ponéis con círculo. Y luego, si esta es la posición inicial de las cosas que tenéis, ¿por qué habéis puesto aros? Aquí no hay aros, en la posición inicial, porque el uno es por lo que está. Sí, sí, pero hay solo un print también. Ya, ya, bueno, entonces eso... Pero qué digo, pero los aros... ¿Por qué no habéis puesto los aros? Es que se supone que los print ya, como casi, para que no les... Entonces hemos puesto los aros para que se pongan dentro del árbol. Ah, vale, vale. Como solo hay un print, un print. Pero eso no lo sabéis. Es que como luego se iba a poner aquí debajo... Sí, sí, es que ha sido... Vale, ya, ya. Y eso, como nos ponéis ahí debajo, es que nos... Ahí, digo, pues sí han puesto aros. Sí, no, pero eso es el juego de pasar el aros. Vale, vale, vale. El último. Pues ya está, pues vamos a empezar. Venga. Venga, Nuria, empieza el juego. Chicos. Por favor, ¿me escucháis? Bueno, buenos días. Somos Pablo, Miguel y Olivia y vamos a presentar hoy nuestro juego Moto1, ¿vale? Que se llama Cards of Youth. ¿Qué consiste este juego? Este juego consiste en diversas fases, ¿vale? Que la hemos agrupado dos en dos. Una fase de juego cruzado y una fase de un juego de cartas, como de ahí lo que va a ir en el pecho, ¿vale? La primera fase de fuego cruzado consistirá en un juego de mate, ¿vale? Repartido por todo el campo. Los aros son estas fetas de salvamento. Equipo blanco contra el equipo negro. ¿Ok? La segunda, la fase de cartas de pañuelos, ¿vale? Que ahora explicaremos cómo va el tema de las cartas. La siguiente, una trapa a la bandera. ¿Vale? Evidentemente tendréis las pelotas para golpear que deis el nombre de fuego cruzado. La siguiente, una fase de cartas con un juego de los 30 pases. El último, una que hemos denominado batalla final, ¿vale? Que eso, de todas maneras los juegos, cada dos juegos, o sea, cada fase de fuego cruzado más cartas. Os pediremos que vengáis todo al medio, lo explicaremos un poquito más exhaustivamente, ¿vale? Rápidamente. Y, por último, la fase número 6 de cartas, que es de aros y bancos, que también lo explicaré. Bueno, para empezar la fase número 1 de fuego cruzado y mate, como reglas más generales del juego, el sistema de puntuación serán las picas con los aros, ¿vale? Que se irán consiguiendo en base a lo que hagamos en los diversos juegos, ¿vale? Y os explico todas las cartas, que es más importante. ¿Sabéis todos jugar a la brisca, o os suena que han hecho que no? No, 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 no. ¿Viste a ella la foto que pasamos por el grupo? Abre, es más importante, 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 ¿vale? Nosotros estaremos jugando los juegos de juego cruzado y cuando digamos ya, o carta, o algo, todos los equipos, o sea, los dos equipos irán al final de sus respectivos campos para jugar todo al cartas. Ahora, por ejemplo, estamos en el juego de español y yo digo desde ahí, uno oscuro, pues desde el equipo oscuro tendría que salir con el negro, me malo con el gris, tendría que salir la carta que yo he dicho y el equipo blanco para poder competir contra el equipo negro tendría que salir una carta que en los valores de la brisca pueda competir la luna, es decir, otro uno, por ejemplo, ¿no? ¿Lo entendemos? ¿Eso que es como el culo? ¿Lo entendemos? ¿La brisca qué es el culo? La brisca es un... Sí, eso. ¿Lo paramos de la brisca para recontarlo? ¿Y también todo? ¿Y como? No sepa, yo además el uno, luego va el tres, luego va el tofe, como el tofe, el diez, y luego para abajo. ¿La demás no tiene polo? No, 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 si no, no, si no, si no, por favor, escuchadme. Yo no voy a decir valores en puntuación, yo voy a decir un valor, o sea, yo voy a decir una carta, yo voy a decir por ejemplo uno negro, no un punto, uno negro o tres negros o tres blancos, ¿vale? Y del otro equipo, para conseguir ese punto, ¿vale? Se jugarían como varios puntos a la vez. Para conseguir ese punto, tendría que salir la carta correcta. Es decir, si yo tengo uno negro, sale el uno de los negros y desde el equipo blanco no sale, o sea, sale otra carta que no sea ninguno blanco, automáticamente el punto de consecución de la carta se le llevan a ellos porque el equipo blanco se ha equivocado. Y bueno, en cuanto a la competición, sea la de la mano, el pañuelo o lo otro, pues da igual porque esa carta no puede competir contra la otra, ¿vale? ¿Lo hemos entendido más o menos? ¿En el momento uno, si dice dos negros, en el blanco, ¿puedo salir un puntero? En mi izquierda, uno. ¿Tiene salido uno? ¿Tiene salido uno? ¿Tiene salido uno? ¿Tiene salido uno o tener que decir algo? ¿Comunicación? ¿Comunicación? ¿Vale? Si salen todos, todo. ¿Para que estuva ganadastro? No, no, no. ¿Hablamos solo desde el valor de... No, no, no. En el equipo negro allí y equipo blanco aquí. Vamos, vamos, por favor. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Guatronero! ¡Gracias! 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 ¡Eso no vale! ¡No, no, no, cuidado! Tiene que haber dos, dos, dos. Tiene a otro. ¡En atrás! ¡Vale! Recuerda, atento. Uno y tres, blanco. ¡En atrás! ¡Vale! ¡Vale! ¡Venga, Chico, última ronda! ¡Chico, última ronda! ¡Vale! 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 Venga, Chico, venimos en medio. Chico, venga, un poquito más de... Ahora vamos a darse a todos los brazos para la batalla, y vamos a darse a la zona de la batalla. Ya vamos a darse a la zona de la batalla. Ya vamos, ya se va a darse a la batalla y se va a darse a la batalla, ya vamos a darse a la batalla, ya hay que darse a la batalla. Vamos a darse a la batalla, y yo voy a 머리 a pasar totalmente parados. y para asomarse vamos a poner un poco bajo de la si una persona va a tener la batalla y le lava está en el suelo y se queda para abajo ¿vale? todo lo que se tira todo y no se tira así que salga sigue en la cama y no se tira 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 vamos a poner un poco y lo puedo descansar ¡Vamos! 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 La bola de la cara va a ser igual va a ser un pañuelo por si decirlo pero para donde tenemos que dar las distintas bases con todo el equipo o sea que hay que dar toda la cosa del equipo el balón o o o o o o o o si o o o o o o o ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos. ¡Ale, mira! ¡Gracias, Luzia, todos! ¡No, no tenemos! Por favor, no te van a llevar a los manos, tío. ¡Mira, mira! ¡Malo! Ya tenemos, pues. ¡Mira, vamos! ¡Ale! ¡Cafón, Ale! ¡Ese! ¡Ale, Dios! ¡Gracias! 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 ¡ savingen! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dos, tres, cuatro! ¡Dos, tres! ¡Gracias! Este es el miembros primeros. ¡Vamos! ¡No! ¡No vaya! ¡Rooot! ¡Vamos! ¡Dos de negro! ¡Jamás a la finalización! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡1, 2, 3! ¡Satá la mano! ¡Sí! ¡Satá la mano! ¡Sí! ¡Satá la mano! ¡Satá la mano! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Vale, chicos, repito. Lo último, dos.